Hola bienvenido una vez más a mi canal hoy vamos a hacer una marquesa de limón en una licuadora vamos a colocar los 500 mililitros de leche condensada luego le vamos a agregar 160 mililitros de leche evaporada por último le vamos a colocar el jugo de 3 limones si lo quieres un poquito más ácido le puedes colocar un poquito más de limón coloca la licuadora en una potencia media no muy alta luego de licuar aproximadamente por 1 o 2 minutos esta mezcla ya está completamente lista vamos a necesitar un molde donde colocar nuestra torta en este caso yo estoy utilizando uno cuadrado tú puedes utilizar cualquiera que tengas en casa le vamos a agregar un poco de crema en la base de nuestro molde ahora colocamos nuestra galleta maría sobre la crema sin presionar mucho tenemos que intentar cubrir todo el espacio en los espacios que no te entre una galleta entera la puedes partir y colocar los pedacitos luego de tener lista la primera capa de galletas vamos a colocarle nuevamente una capa de crema este proceso lo vamos a repetir hasta que se nos acaben las galletas y la crema con nosotros scream 1 oh y 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 Para finalizar la torta vamos a agarrar las galletas marías y las vamos a triturar bien chiquititas Yo en este caso estoy usando un mazo de repostería pero lo puedes hacer con cualquier cosa Las tenemos que dejar totalmente pulverizadas Para esto estoy utilizando más o menos unas 6-7 galletas marías Una vez tengamos lista nuestra galleta la vamos a esparcir por toda la torta Luego de terminar nuestra torta la vamos a llevar a la nevera por una hora Esta receta es súper fácil de preparar, tiene pocos ingredientes y no tardamos más de 20 minutos en hacerla Y lo mejor no utilizamos el horno Y así quedó lista nuestra marquesa de limón o torta con galleta maría y crema de limón Espero que te haya gustado esta receta, si la hiciste déjamelo en los comentarios ¡Hasta luego! ¡Gracias!